Otra fecha muy especial es la que va a vivir elegante. ¿Por qué? Porque el lunes es el día del reencuentro con su público. Estuvo compartiendo un video muy especial, elegante, a propósito de esta fecha. ¿Por qué? Porque se viene esto del reencuentro con su público. Como decía él en ese videoclip, siempre me expresé con la música. El arte influyó en mi vida de una manera positiva. Ser portador de una buena energía. El valor de compartir lo que uno tiene sea mucho o poco. El generar una oportunidad de surgir en donde no había ni chance de lograr lo que logré. O eso creía. Celta 4 es lo que presenta ahí saliendo de la oscuridad. El lunes hay luna, hay cumbia, hay RKT. Dice elegante, quisieron cancelarme, apagarme. Bueno, no, ahí está, por la vuelta. Vuelve este lunes al estadio Luna Park, elegante, listo para cantarle a su gente. Hay una sombrilla, todos los gatos vienen capilla. Acá nos compramos con los rastrillos y de noche en el coche la soga brilla.